A esta hora vamos al Consejo de Bogotá porque hay reacciones sobre la decisión de la juez Teresita Barrera de revocar la medida de aseguramiento contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, por el caso del cartel de la contratación. Ricardo, regreso con usted y que dicen en el Cabildo Distrital. De nuevo, buenos días. Claudia, pues frente a esta medida de la revocatoria de la investigación en contra de Liliana Pardo, exdirectora del IDU, me acompaña el concejal Juan Carlos Flores para hablar sobre este tema. Concejal, no sólo la medida de las investigaciones, sino también, digamos, como ya se iba a juzgar el tema de Liliana Pardo y decide dejarse prácticamente su nombre en limpio. Es una sinvergüencería, lo repito, sinvergüencería lo que está ocurriendo con las investigaciones al robo a Bogotá. Fíjese usted, hace cinco años tuvieron lugar las primeras denuncias de uno de los contratistas al cual habían tumbado, Alejandro Botero, que fue el primero que denunció. Hasta el día de hoy, Samuel Moreno logra eludir a la justicia. No lo han juzgado. Y estamos hablando de un saqueo gigantesco a la ciudad. La pregunta que uno se hace es, ¿la fiscalía y los jueces qué? Es decir, del lado de quién están jugando la fiscalía y los jueces. Mi sensación como bogotano, y lo voy a decir con toda franqueza, es que la fiscalía y los jueces no están jugando del lado de los intereses de la ciudad. Porque es increíble que cuando ya se está a punto de una revocatoria, se tiene una medida de aseguramiento y se revoca esto más todas las investigaciones que puede pensar un ciudadano. Sí, lo que uno ve es, de un lado, ¿qué es? ¿Esto es descuido? ¿Esto es negligencia de los fiscales y los jueces que deben preparar y asumir el caso? ¿Se están dejando ganar de las triquiñuelas de los abogados? Es que en Colombia hay todo un tipo de abogado especializado en triquiñuelas y especializado, por supuesto, en defender a los zampones. Todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero la justicia tiene la obligación de actuar. Consejero Juan Carlos Flores, muchas gracias. Claudia, información que tenemos a esta hora desde el Consejo de la Capital. ¿Cómo tiene usted con más noticias? Gracias, Ricardo. Y Ramón Gandarias, embajador de España en Colombia, se pronunció sobre el accidente del vuelo 9525 de Germanwings, en el que fallecieron 45 ciudadanos de nacionalidad española. Luego de conocerse las declaraciones del fiscal francés sobre el accidente del avión de la Compañía Europea en los Alpes franceses, que dejó 150 personas muertas y señalar al copiloto como el presunto responsable del hecho, el embajador de España en Colombia, Ramón Gandarias, aseguró que es una situación lamentable, en donde su país perdió más de 40 vidas. Usted sabe que justamente empezaba una visita de Estado, que es el máximo nivel de los reyes Felipe y Leticia a París, y había una inauguración de la mayor exposición de Velázquez, que se ha hecho nunca, y nada, no han deshecho las maletas, se han tenido que volver, porque claro, no era momento de ningún tipo de celebración, ¿no? Para Gandarias se debe continuar con las investigaciones y reconocimientos, porque aún no es garantía que los más de 40 cuerpos sean españoles. Se atrevió a señalar que pueden existir más colombianos o ciudadanos de otro país por sus apellidos. Lo que sabemos es los nombres españoles, pero claro, nombres españoles también pueden ser colombianos, ¿verdad? Porque López, bueno, pues es español y es colombiano. El embajador de España estuvo presente en un evento privado en la capital del Valle, donde se inauguró la primera casa de la mujer. Justamente el caso del piloto Andrea Lubitz, que habría estrellado intencionalmente el Airbus A320 de la compañía German Wings, tiene antecedentes. Otro caso similar sucedió en Singapur y fue documentado por el canal NatG. Esta no es la primera vez que un copiloto estrella deliberadamente una aeronave. El 19 de diciembre de 1997, el vuelo 185 que viajaba a Singapur se estrelló en el río Musi. Según las investigaciones realizadas por la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos, concluyeron que por un acto intencional de uno de los pilotos, la aeronave se precipitó a tierra. Según revelaron las cajas negras del avión, la grabadora de voz de la cabina fue desactivada. 97 pasajeros fallecieron en el incidente. El principal sospechoso fue el copiloto, un joven de 23 años de edad de origen neozelandés. En el informe en final se pudo establecer que el copiloto había entrado en una crisis económica y por esto estrelló el avión en donde solo se logró identificar los restos de cinco pasajeros.